Música Tú eres la estrella brillante Y un seno del replanto Tú eres la estrella brillante Y un seno del replanto Que con tus hermosos ojos Que con tus hermosos ojos Me has robado el corazón Mi alma naciendo alegrar Y teme tanto sufrir Y en el mundo debiera estar Y en ese cielo morir Música El corazón me ha robado Y no lo puede negar Que si no me das el tuyo Que si no me das el tuyo Solito me dematar Música Cansado lleno de sufrir Cansado lleno de penas Cansado lleno de penas En esta tarde tan linda Y con esta lluvia Y con esta lluvia pura Amigos Le cantamos Le cantamos Y también a Don Segura Aple Seguro Música Tanta doña de sufrir, tanta doña de pena, busca un alivio a mi pena y no la puedo encontrar. Gracias.